Hola y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando entre MCO y Menelao en el plano extendido. Mi nombre es Esteban Pule y vamos a empezar recordando algunos conceptos importantes. El concepto de Seviana y el concepto de punto de Menelao. Dado un triángulo ABC, se define como Seviana a la línea que pasa a través de un vértice y corta al lado opuesto o en una extensión de dicho lado opuesto en un punto. Ahora bien, ese punto no puede ser un vértice. Para poder entender un poquito mejor esta definición vamos a ver el triángulo ABC y vamos a ver que AT es una Seviana. Pues pasa por el vértice A y corta al lado opuesto a dicho vértice, es decir, corta al lado BC en el punto D. Además, este punto D claramente no es un vértice, por lo cual se tiene que AD es una Seviana. A continuación vamos a ver que C, que la línea CE también es una Seviana. Pues pasa por el vértice C y corta al lado opuesto, BA. Sin embargo, lo corta en una extensión, en el punto E. Y obviamente aquí también se tiene que el punto E no es un vértice, por lo tanto CE también es una Seviana. Ahora bien, se define como punto de Menelao dado un triángulo ABC, como un punto cualquiera que pertenezca a sus lados, pero esos puntos no pueden ser vértices. Entonces el vértice A, el vértice B y el vértice C no pueden ser puntos de Menelao. A continuación vamos a observar esta imagen que nos va a dar una idea mejor de por qué la motivación del plano extendido. Vamos a ver que tenemos un triángulo ABC y tres rectas, M, L y M. Se puede observar que la recta L es una extensión de la Seviana AD, que la recta N es una extensión de la Seviana BE. Y además podemos ver que la recta M es paralela al lado AB. Y a su vez esta recta M también se intersecta con la recta M, con la recta N y con la recta L en el punto O. Por lo tanto L, M y N son concurrentes en O. Tenemos que L es Seviana, tenemos que N es Seviana, sin embargo N no es Seviana por la definición dada anteriormente. Pues efectivamente pasa por el punto C, pero para que fuera Seviana debería, esta recta M debería cortar el lado opuesto, es decir, debería cortar al lado AB o alguna extensión de dicho lado. Sin embargo esto es imposible, pues se conoce que estas dos líneas o estas dos rectas son paralelas. AB es paralela a M. Entonces se busca, o la motivación que se tiene para trabajar con el plano extendido, es que esta recta, esta línea M corte, se corte con este, por lo menos con una extensión de este lado AB. Y eso lo conseguimos por medio del plano extendido, para que así esta recta M sea una Seviana más. Y por lo tanto vamos a tener que L, M y N, las tres siendo Seviana, van a ser concurrentes. Y que por lo tanto, por el terreno de Seba, cumplan con este producto Seviana. Por lo tanto vamos a empezar definiendo un poquito lo que es el punto al infinito, o también llamados puntos ideales. Se define como punto ideal al punto A del plano donde dos líneas paralelas se intersectan. Y se va a notar por medio de una flecha para indicar la dirección de tal intersección. Es decir, si tenemos estas líneas L1 y L2, ambas paralelas, vamos a ver que estas dos rectas se van a intersectar en un punto, al cual vamos a llamar punto ideal o punto al infinito. Y para indicar en qué dirección se van a cortar dichas paralelas, vamos a indicarlo por medio de esta flecha. Es decir, que si ponemos esta flecha en esta dirección, significa que en algún lugar del infinito, por acá, se van a cortar esta línea, esta recta L1 y L2, que son paralelas. Ahora bien, cuando nosotros tenemos el plano euclidiano y le añadimos los puntos ideales, tenemos como resultado lo que se denomina el plano extendido. Es decir, en el plano extendido vamos a tener dos tipos de puntos, los que ya hemos definido como puntos ideales, y todos aquellos puntos que no sean ideales se van a definir como puntos ordinarios. Ahora bien, la colección de todos los puntos ideales va a ser lo que se conoce como la línea ideal o línea al infinito. Y todas las líneas que contengan puntos ordinarios se van a denotar como líneas ordinarias. A continuación, vamos a ver tres postulados importantes que nos van a ayudar a entender un poquito más los conceptos relacionados al plano extendido. Como primer postulado tenemos que las líneas paralelas poseen el mismo punto ideal. Esto se puede observar directamente de la definición del punto ideal. Pues si tenemos esta recta, o esta línea M1 y esta línea M2, en el plano extendido se define que ambas se van a intersectar en un punto ideal B, en esta dirección. Entonces vamos a tener que este punto B va a pertenecer a M1 y este punto B va a pertenecer a M2. Entonces, como estas dos rectas son M1 y M2 son paralelas, tenemos que el punto que pertenece, el punto ideal que pertenece a ambas, pues es su punto de intersección. Ahora bien, vamos a ver que, como segundo postulado, que toda línea ordinaria en el plano contiene exactamente un punto ideal. Vamos a ver que, pues, el hecho de que contengan por lo menos un punto ideal está justificado por el contexto en el cual estamos trabajando en el plano extendido. Pues, en el peor de los casos, en que las líneas sean paralelas, se va a tener que, se van a encontrar en un, se van a intersectar en un punto ideal. Entonces, por lo menos va a existir uno. Ahora bien, vamos a ver que ese punto ideal es único. Si tenemos que M1, la línea M1 y la línea M2 son paralelas, estas se van a intersectar en el punto ideal B. Ahora bien, sabemos por un axioma que dado un punto P, existe una única recta que pasa a través de P, que es paralela a M2, a la cual la vamos a denotar como M3. Entonces, tenemos que M2 y M3 son paralelas. Ahora bien, sabemos que M1 y M2 son paralelas, pero a su vez M2 y M3 son paralelas. Entonces, por transitividad se tiene que M1 y M3 son paralelas. Y utilizando el postulado número 1, se sabía que dos líneas que son paralelas poseen el mismo punto ideal. Entonces, ya sabemos que M1 y M2 poseen el punto ideal B. Y tenemos que M1 y M3, por este postulado de aquí, ambas son paralelas. Entonces, van a poseer también el mismo punto ideal, es decir, este punto B. Entonces, tenemos que M2 y M3 poseen el mismo punto ideal. Y de manera similar, haciéndolo para cualquier recta, vamos a tener que todas esas rectas contienen el mismo, para que todas esas rectas paralelas a M2 contienen ese mismo punto ideal. Finalmente, tenemos que este, este, el tercer postulado, que dice que las líneas no paralelas no tienen el mismo punto ideal, pues simplemente es la contrarreciproca del postulado número 1. Sin embargo, nos ayuda para tener una mayor idea de cuándo dos líneas no poseen el mismo punto ideal. Es importante tener en cuenta que, en el ejemplo anterior, teníamos que ambas líneas horizontalmente se intersectaban en un punto ideal. Sin embargo, si es que nosotros cambiamos la dirección de esas líneas paralelas, vamos a tener que van a intersectarse en un punto ideal totalmente diferente. En el ejemplo anterior teníamos que se intersectaban en el punto ideal B. Sin embargo, como estas líneas tienen una, estas líneas paralelas tienen diferente dirección, estas van a tener un punto ideal diferente, al cual denotamos como A. Por último, vamos a mencionar una convención que se ha tomado para el teorema de Seba y Menelao en el plano extendido. Como I es un punto que pertenece obviamente a la recta AB, pero tiende al infinito, es un punto que no sabemos exactamente cuál es, no podemos definir una distancia para dicho punto. Sin embargo, como el teorema de Seba y Menelao trabajan con lo que es proporciones, sí podemos definir una convención con respecto a las proporciones. Bueno, entonces vamos a definir que la proporción AI sobre IB va a ser igual a menos 1. Y existen dos razones importantes para justificar tal convención. Primero, que no existe ningún punto ordinario, no existe ningún punto ordinario X entre A y B cuya proporción sea igual a menos 1. Además, ¿cómo podemos justificar que este sea un signo negativo? Vamos a ver lo siguiente. Sabemos que el punto I está muy alejado de acá, está por acá más o menos. Bien, entonces vamos a ver, tenemos que la distancia dirigida AI como A se encuentra antes que I, esto va a ser positivo. Ahora bien, la distancia dirigida IB como B se encuentra antes que I, esto va a ser negativo, entonces más por menos es menos. Y por último, vamos a ver que como X es un punto ordinario que se va alejando de A y que se va acercando a su vez, que va tendiendo ahí, vamos a ver que esta proporción va tendiendo cada vez a menos 1. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que esta convención es aceptada para poder trabajarlo en lo que es el teorema de Seba y Menelao. A continuación, mi compañero va a seguir explicando un poquito más lo referente al teorema de Seba. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Campuzano y el tema que voy a tratar en esta oportunidad es el teorema de Sebas en el plano extendido. En primer lugar, vamos a redefinir ciertos conceptos relacionados con las sevianas de un triángulo ordinario. Hasta ahora, sabemos que las sevianas son rectas que salen de los vértices de triángulo e interceptan ya sea al lado opuesto del vértice de donde salen o a su respectiva extensión de sus lados. Sin embargo, en el plano euclidiano extendido, una seviana se define como cualquier línea que contenga exactamente un vértice de un triángulo ordinario. Por lo tanto, la noción de seviana se ha modificado para incluir rectas a través de un vértice que en el plano euclidiano serían paralelas al lado opuesto. Teniendo esto en mente, los siguientes dos ejemplos muestran que el teorema de Sebas es válido en la extensión del plano euclidiano con la noción modificada de la seviana sea el triángulo ABC con tres sevianas concurrentes N, L y M siendo M paralela al segmento BC vamos a demostrar que el producto de las tres sevianas es igual a 1 De este triángulo De este triángulo tenemos que el producto de las tres sevianas es igual al cemento AF sobre el cemento FB y es negativo porque el cemento FB va de F a B está primero F que B en la dirección contraria a la de D multiplicada por el cemento BD sobre el cemento DC ambos con signo negativo ya que esta está en el sentido contrario a la dirección de D multiplicada por menos 1 ya que el punto D es un punto ideal en el cemento BC debido a la convención que se adoptó Dicha convención menciona que si D es un punto ideal en la recta BC no podemos asignar un número real a la distancia dirigida a D Sin embargo, el teorema de Sebas trata con razones dirigidas es por ende que se adopta dicha convención que el cemento BD sobre DC es igual a menos 1 y por triángulos similares tenemos que el producto de las tres sevianas es igual al cemento AP sobre BC multiplicado por el cemento BC sobre AP De este modo, este producto es igual a 1 probando así que el producto de las tres sevianas es igual a 1 Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo Sea el triángulo ABC y las sevianas M N y L donde la seviana L es paralela a BC y la seviana N es paralela al cemento AB tenemos lo siguiente que el producto de las tres sevianas es igual a el cemento SA sobre el cemento EA ambos con signo negativo ya que están al contrario de la dirección de D multiplicado a su vez por el cemento por menos 1 ya que el punto F es un punto ideal en el cemento AB y también multiplicado otra vez por menos 1 ya que E es un punto ideal en el cemento BC entonces la multiplicación de dicha es igual de dicha operación es igual a 1 por ende sabemos que una condición necesaria y suficiente para que las sevianas AD SF y BE de un triángulo ABC sean concurrentes es que se cumpla lo siguiente que el producto de dichas sevianas dirigidas es igual a 1 con esto queda demostrado el teorema de Sebas extendido en el plano euclidiano este teorema incluye la posibilidad de que un de que el punto de concurrencia sea un punto ideal es decir incluye la posibilidad de que los tres sevianas sean paralelos en el plano euclidiano también incluye la posibilidad de que algunos de los vértices sean puntos ideales pero hay que tener cuidado con la parte de suficiencia del teorema saludos de parte de Ángela Dion Carrillo Vega teorema 4.6.4 teorema de Seba para el plano extendido una condición necesaria y suficiente para que las sevianas AD BE y CF de un triángulo ABC sean concurrentes es que AF sobre FB por BD sobre BC por CE sobre EA sea igual a más uno ten en cuenta que cada uno de estos segmentos son segmentos dirigidos como nos encontramos en un plano extendido existen puntos ideales con lo cual hay dos posibilidades una es que las tres sevianas sean paralelas entre sí con lo cual se van a encontrar en un punto ideal P el cual también es el punto de concurrencia de las tres sevianas otra posibilidad es que dado un triángulo ABC uno de sus vértices sea un punto ideal en este caso C es el punto ideal del triángulo ABC esto quiere decir que dadas dos rectas paralelas que pasen por los vértices A y B respectivamente estas se van a encontrar en un punto ideal C el teorema de Seba puede ser perfectamente aplicado en estas dos posibilidades en estos dos casos con lo cual podemos decir que esta es una generalización más concisa del teorema de Seba ya que aplica para un plano euclideano y un plano extendido 4.6.2 teorema de Menelao en el plano extendido ejemplo 4.6.5 demuestra que si una recta transversal L es paralela al lado BC de un triángulo ordinario ABC entonces el correspondiente producto seviano es menos uno he aquí su demostración tenemos un triángulo ordinario ABC es ordinario debido a que no tiene ningún vértice como punto ideal además esta recta L es transversal al triángulo esto quiere decir que no pasa por ninguno de sus vértices como se puede observar además es paralela al lado BC con lo cual va a intersectar a los segmentos AC y AB en los puntos E y F respectivamente y se va a encontrar con la recta que pasa por el segmento BC o la prolongación del segmento BC en un punto ideal D como se puede observar en la figura por el primer teorema de Tales se obtiene que AF sobre FB es igual a AE sobre EC es decir ya que AFE y ABC son triángulos semejantes eso se puede ver a simple vista ya que L y BC son paralelas entre sí entonces va a cumplir la siguiente igualdad ahora tenemos que definir el producto sebeano el cual es AF sobre FB por BD sobre DC por CE sobre EA este es el producto sebeano del triángulo ABC es el producto viéndolo de esta forma AF sobre FB por BD sobre DC por CE sobre EA este producto va a ser igual a AF sobre FB por menos 1 por CE sobre EA esto quiere decir que BD sobre DC es menos 1 esto se debe ya que como se vio anteriormente como D es un punto ideal entonces el cociente entre los segmentos dirigidos BD y DC va a ser igual a menos 1 ahora por esta igualdad podemos simplificar estas dos expresiones ya que AF sobre FB es igual a CE sobre FA con lo cual obtenemos que 1 por menos 1 por 1 es igual a AF sobre FB por BD sobre DC por CE sobre EA por lo tanto podemos concluir que el producto sebeano es igual a menos 1 y así hemos finalizado la demostración de este ejemplo saludos soy Alexander Hadiva y procederé a explicarles dos ejemplos del teorema de Seba en el plano extendido además de las consideraciones a tener en cuenta cuando se cambia de plano como ya hemos visto en el plano extendido hay ciertas nociones que se ven modificadas en este caso la noción de transversal cambia un poco ahora la transversal se define como cualquier línea ordinaria que no contiene los vértices de un triángulo ordinario por ejemplo todas las líneas celestes que vemos aquí son transversales pero esta línea roja no ya que contiene uno de los vértices es más podemos notar que esta línea que está aquí que es paralela a este lado también es una transversal por definición ahora ejemplo 4.6.5 muestra que si una transversal es paralela al lado BC de un triángulo ordinario entonces su producto de Seba es menos uno bueno aquí tenemos un triángulo ABC y una paralela FE al lado BC muy bien ahora primero mostramos hacia qué lado va nuestro punto ideal en este caso nuestro punto ideal es el punto D que va hacia la derecha y ahora como hay una paralela que corta a este triángulo estos triángulos son semejantes el triángulo FAE es semejante al triángulo BAC entonces AF entre FB es igual a AE entre EC ahora debemos demostrar que este producto es igual a menos uno entonces debemos saber a qué es BD igual a DC vemos que BD y DC es el que relaciona este lado con el punto ideal es decir el punto en el que se cortan estas dos líneas ya que como hemos definido en el plano extendido no existen en sí las paralelas entonces estas dos rectas se cortarán en un punto vimos que por definición este punto BD entre DC es igual a menos uno y ahora reemplazando AF entre FB que es igual a AE entre EC tenemos que el producto de CEBA es igual a menos uno que es lo que queríamos demostrar ahora una prueba alternativa en este caso se lanzan las perpendiculares a la paralela IZ viendo que IZ es paralelo a BC y IB es paralelo a ZC por ser alturas de esa paralela ahora como podemos ver aquí este ángulo es igual a este ángulo por ser opuestos por el vértice y como este ángulo es 90 menos este y este ángulo es 90 menos este ángulo de acá entonces son iguales acá hacemos un razonamiento similar lo que nos da que como tienen tres ángulos iguales el triángulo FBY es semejante al triángulo FAX y el triángulo AE AEX es similar al triángulo CEZ además como estamos tomando un sentido de giro antihorario IB es igual a menos CZ ahora tenemos aquí la proporción de que AF entre AX es igual a FB entre YB entonces AF entre FB es igual a AX entre YB lo mismo para el segundo triángulo EA entre XA es igual a CE entre CZ entonces operando tenemos que EA entre CE es igual a XA entre CZ ahora este es el producto de SEBA que debemos demostrar que es igual a menos 1 ahora como ya explicamos esto de aquí esta fracción por definición es igual a menos 1 y AF entre FB es igual a X entre YB AF entre FB es igual a X entre YB y CE entre CZ es igual a XA entre CZ ahora reemplazando ya que YB es igual a menos CZ y A X es igual a menos XA nos queda que el producto de SEBA es igual a menos 1 que es lo que queríamos demostrar ahora el teorema de Menelago para el plano extendido el teorema de Menelago para el plano extendido no sufre muchas modificaciones pero si tiene una nueva condición que debe ser tomada en cuenta se enuncia de esta manera sea en triángulo ordinario ABC y DEF puntos en los lados BC y CA o en sus extensiones y que no pertenecen a los vértices E y F son colineales si y solo si AF entre FB por BD entre DC por CE entre EA es igual a menos 1 ahora la nueva condición que se cumple es que los puntos D E y F no están limitados a ser puntos ordinarios bueno por ejemplo pueden ser puntos en que dos rectas que son paralelas en el plano euclidio en el plano extendido como no lo son podemos trabajar con ellos ahora precauciones para trabajar con el plano extendido debemos renunciar el problema para adecuarlo al plano al nuevo plano por ejemplo en el plano euclidio el problema es las medianas de un triángulo concurren para el plano extendido se dice las medianas de un triángulo ordinario concurren en un punto ordinario hay una pequeña variación debemos tener mucho cuidado con esto para no crear más problemas de los que estamos solucionando al cambiar de plano muchas gracias gracias ¡Gracias!